buenas buenas mis amigos que dios me los bendiga espero que se encuentren bien o quien quiera que me estén viendo el día de hoy voy a estar haciendo una cocina de pescado vamos a estar cocinando haciendo una sopa de salmón pero para eso miren vamos a empezar poniéndole estos camarones camarones enteros observen vamos a poner estos camarones y luego vamos a agregar también unos trozos de carne de bagre y tenemos padre citó esto lo vamos a ir a lavarlo para que se vaya bien limpiecito a la olla y luego se recuerdan de los salmones que fui a agarrar al mar lo que son las cabezas no se tiran y luego también observen vamos a ponerle unos trozos de carne de salmón observen una chulada y su respectiva cabezota miren que cabeza esta es el salmón saludo de la cámara y miren le vamos a poner esto de salmón y luego le vamos a agregar unas truchas una trucha amarilla esta es familia del salmón quiero que sepan lo del suave que la carne viene siendo casi del color del salmón pero vamos a hacer esto si me falta que trocearla todo esto nos sirve la cola vamos a a partir los trozos de esta forma observen esa carne rosadita entonces la vamos a agregarla y con el salmón miren 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 qué belleza de carne de estas truchas como siempre sus respectivas cabecitas van para la sopa y aquí tengo otra esta trucha quiero decirle que se llama line y este es un rainbow trowel esta sopa va a salir deliciosa señores muy buena ahí está y todo esto lo vamos a ir a lavarlo para que vaya bien lavadito señores a ratito les mostraré el recipiente que voy a poner allá del quemador para cocinar esta sopita de pescado aquí tenemos todo lo que le vamos a echar a la sopa miren vamos a estar en el basado el tomate la cebolla ajo y listo este rojito de campana no sé cómo le dirán a su país nosotros le damos un chile de sopa todo esto va asado y después lo vamos a licuar y ahí ya se lo vamos a dejar caer a la sopa de pescado o saldo pescado como ustedes les guste llamarlo esto va a salir sabrosito señores y que chile el cartón muy bien señores vamos a a quitarle al pescado toda la impureza que tiene miren esta agua que está aquí esta agua tiene mucha sal y un chorrito de vinagre entonces que hacemos se lo dejamos caer a nuestro pescado que tenemos aquí observen observen ahí se lo dejamos caer miren cómo se puso el agua al instante el agua se puso como mera turbia eso es por la sangre que lleva el pescado se puso mera así como como que tuviera leche se puso el agua ojo eh no se lo vayan a echar a la sopa esta agua porque no le va a echar a perder la sopa esto solo es nada más para lavar lavar el pescado y de esta forma le quitamos lo que la sangre que tiene todavía el pescado y toda impureza que lleve la sal sirve para eso lo mismo cuando hacemos los callitos acuérdense que le dejamos el sal el pescado y eso pues nos ayuda a purificar la carne entonces para que tengan una idea miren el color de esa agua rojiza esa era toda la sanguasa que tenía el pescado ahora vamos a echarle más agua para que nuestro pescado quede limpiecito para pasar a la olla que tenemos allá allá tenemos ya la olla donde vamos a echar primero lo que vieron que estaba yo allá freyendo en un sartén todas las verduras van asadas y pues ahí la vamos a pasar a la licuadora y ya ese como ese es como un tipo de recadito el que va a salir se le echa a la olla entonces aquí observen ya salió limpio nuestro pescado miren y esta agua la vamos a agotarla miren ahora todavía vamos a ir a pegarle otra lavada más al pescado miren que el lujo de cabeza de salmón bien carnuda observen señores mucha carne ahora yo quiero enfocarles les voy a enfocar para que vean y dirán que chiste tiene ese de de hacer lo que don Arturo está haciendo observen esa agua como quedó ya había yo lavado el pescado con agua limpia pero si yo hubiera echado esta agua a mi sopa como hubiera salido esa sopa si sale buena pero miren toda esta agua no esta buena entonces miren ya el pescado aquí quedó limpiecito la sal le quitó toda la impureza entonces ahí les voy a estar mostrando aquí tengo ya mi olla con agua hirviendo ahorita le vamos a dejar caer lo que fuimos a licuar lo que vamos a ir a licuar allá adentro y ahorita se lo voy a estar mostrando ok señores observen aquí está lo que licue y ahorita se lo vamos a dejar caer el agua ya está hirviendo observen ah chulada miren señores quiero decirles que allí en esta licuadora en el vaso pues aquí esta licuadora pusimos ajo bastante ajo cebolla pusimos pusimos tomate pusimos unos unas rodajitas de apio cilantro y esta es una idea que yo me la me la agarré porque mis hijos me dicen papá no le vayas a echar ajo a tus comidas papá no le eches cebolla ya saben ustedes como son los los jóvenes que no quieren andar olorosos a ajo y para que se coman mis comidas mejor se los hago licuados y ni les digo que les eche ajo ni les digo que le eche cebolla y que bien que se lo comen al final que se lo han comido les digo verdad que son bien mañosos porque se comieron la comida y llevaba ajo una buena estrategia señores ahorita les seguimos mostrando más de la sopa de pescado muy bien señores ahora si vamos a echar nuestro pescado ya esto ya está hirviendo y vamos a dejar caer primero esta cabezona y ahí el resto de carne mucha carne a lo mejor invitamos a unos amigos para que se vengan a echar una suta de sopa ahí van los camarones ahí está ahora le ponemos calamato del camaronazo y para cerrar con broche de oro un jugo v8 y ahí está ahí está señores miren como se ve esto observen ayy y que chile la olla ok señores este arroz ya se coció vamos a probarlo eh a ver que tal salió soplalo Arturo soplalo está caliente no te vayas a quemar Arturo soplalo ayy te lo dije Arturo te lo dije que te ibas a quemar ayy que está caliente señores pero Arturo no hace caso él quería probarlo pronto hay que soplarlo así Arturo así caliente te ibas a quemar ay mamá que sabroso salió señores que chulada que belleza señores que tal amigos llegó el momento que estábamos esperando observen esto no es la sopa que me estaba tomando hace un rato esto es el sorteo que yo les dije que iba a venir en uno de los videos iba a venir un premio y este es el video premiado señores así de que no me voy a tomar mucho mi tiempo aquí están los numeritos y vamos a empezar a sacar los números los numeritos el número uno el numerito número uno es el número treinta y ocho y el número treinta y ocho en el libro lo tiene se llama Valley Angler Valley Angler gracias por tu participación y quiero decirles que el número ganador va a ser el número quince aquí en mi libro el número quince va a ser el ganador pero se me están volando aquí lo voy a ir echando en este vaso ok muy bien papelito número dos es el número treinta y seis y el treinta y seis le pertenece treinta y seis le pertenece a jorje jorje sabilón jorge sabilón jorge sabilón gracias por tu participación jorge y el papelito número tres papelito número tres tiene el número tres y el número tres le pertenece a jr cesar setenta y nueve muchas gracias por su participación Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Y papelito número 4 Tiene el 24 Y el 24 Lo tiene Dice Esvin González Muchas gracias Esvin González Por su participación Papelito número 5 Tiene el número 32 Y el número 32 Lo tiene William Donis William Donis Gracias por su participación Papelito número 5 Si toca el 5 A ver 1, 2, 3 4, 5, 6 Papelito número 6 Tiene el número 20 Y el número 20 Lo tiene Claudia Donis Claudia Donis Gracias por tu participación Papelito número 7 Lo voy a ir anotando 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Ok Va el número 7 Papelito número 7 Tiene el número 26 Y el número 26 Y el número 26 En el libro Lo tiene Gabo Muchas gracias por su participación Papelito número 8 Es el número 23 El número 23 Y el número 23 Le pertenece A Martín de Guerrero Gracias Copita Martín De Guerrero Por su participación Papelito número 9 Lo tenemos con el número 11 Y el número 11 En el libro le pertenece A Pesca en California 503 Gracias compa Por su participación Papelito número 10 Papelito número 10 Tiene el número 21 Y el número 21 Y el número 21 Le pertenece A Mario TJM Mario TJM Muchas gracias por su participación Papelito número 11 Número 11 Tiene el número 10 Y el número 10 En el libro Le pertenece A F6 Pesca Muchas gracias Por su participación Compita Papelito número 12 Y el número 12 Tiene el número 7 Y el número 7 Lo tiene Mochitense Muchas gracias por su participación Papelito número Papelito número 13 Y el número 13 En el libro Perdón Número 13 Tiene el número 35 Y el 35 En el libro Le pertenece A Giovanni Jiménez Papelito número Número 14 14 Y el 14 Tiene el número 11 Y el 11 Le pertenece A Pesca en California Pesca en California 503 Y aquí viene el ganador Señores Y el ganador Observen No voy A mirarlo Observen Bien Número Aquí está El número Ganador Es el número 34 Y el número 34 En el libro Le pertenece A Esvin Donis Esvin Donis El número 34 Esvin Donis Así es de que Esvin Donis Tiene 5 días Para Reclamar Tu premio De 100 dólares Aquí sí que No hay trampas Suerte Suerte Y pues Esvin Donis Ha sido tú El afortunado De ganarte Estos 100 dólares Que ha donado Wiching Entonces Tiene 5 días El amigo Esvin Donis Para Reclamar Su Premio Bien Señores Muchísimas Gracias Por este Sorteo Y voy a Mencionar Todos los Que participaron Todos los Que estuvieron En juego Fueron 40 Personas Los que estuvieron En juego Participando Saqué Este sorteo De 6 Videos Atrás Fíjense bien 6 videos Atrás Todos los Que comentaron Los anote Los voy a anotar Aquí a todos Los que estuvieron Participando Sonido De la naturaleza Salvador Boite JR Cesar 79 Sara Gómez Marco Escobar Tirador Arco Mochitense Pesca Con el Chapin Marvin Fishing F6 Pesca Pesca En California 503 Relajación Y Meditación MX Ubaldo Fishing Naturaleza Verde El Sinaloa Pesca Y Cocina DR García Relaxing Motivación Music Julio Tecún Los Rayados Claudia Donis Mario Mario TJM Quiere decir Chino De Chinola Martín De Guerrero Esvin González Rolando Salas Gabo Compa Efren Pesca Y Más César Rodríguez Carlos Jiménez Pedacito De Guerrero Max Socal Angler William Donis Esvin Donis Hilda Soriano Giovanni Jiménez Jorge Zabilón El Tabasqueño Pesca Y Más Bali Angler Jorge Aragón Cornelio Moreira Walter Moreira Estos son Los que estuvieron Participando Señores En el sorteo Les agradezco Muchísimo A Todas Estas Personas Que Se toman Su tiempo Para hacer Los comentarios En mis Videos Y También Les agradezco A las personas Que Miran Mis Videos Gracias Por ese Apoyo Gracias Les agradezco Muchísimo Y Suscríbanse Y Hagan Comentarios Porque Ya Vienen Los 400 Suscriptores Y Allí También Les voy A estar Rifando No Les digo Cuanto Eso Es una Sorpresa También Y Pues Que Dios Me Los Bendiga Y Hasta La Próxima Los 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 Los